Música Música Por una mujer canta, me dice que me voy a tirar, no voy a hacer nada, si ya me quieres ir Música Música Te voy a hacer un número, con todo el memorial, tu marido no te dio, lo que yo te voy a dar Música Por una mujer canta, me dice que me voy a tirar, no voy a hacer nada, si ya me quieres ir Música